Tengo muchas ganas de abrazarte Como a mi almohada acariciarte Y tenerte todo el día a mi lado Eres la princesa de mi cuento encantado La mujer preferida, la niña que yo más amo Quiero tenerte conmigo y sentir que he volado Tú mi amor, tú mi amor Eres tú lo que quiero, lo que yo siempre he esperado Mi princesa, mi doncella, a la que quiero regalarle un millón de estrellas Eres tú mi niña bonita, que me enamora con esta sonrisa Eres perfecta, eres casual, pues tú no eres como todas las demás Ahora te lo digo con esta canción, tú enamoras mi corazón Tú lo sabes bien, que me tienes a tus pies A todo lado yo te sigo, yo no me doy por vencido Tú lo sabes bien, que me tienes a tus pies A todo lado yo te sigo, yo no me doy por vencido Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de mi corazón Y le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino ¡Ja, ja! ¡Mi princesa! Tengo muchas ganas de besarte Al oído mil canciones yo cantarte Siento que Dios me ha bendecido La mujer de mis sueños ahora está conmigo Esa eres tú, mi amor La mujer preferida, la niña que yo más amo Esa eres tú, mi amor Quiero tenerte conmigo y sentir que volaba Esa eres tú, mi amor La mujer preferida, la niña que yo más amo Esa eres tú, mi amor Quiero tenerte conmigo y sentir que volaba J.N. otra vez Y el tiempo de Dios es el perfecto